Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Noticias en CEU Televisión. Hoy hablamos de jóvenes emprendedores y cómo compaginan su negocio con la carrera. Tenemos con nosotros a Ronald Chumaceiro. Buenas tardes, Ronald. Hola, buenas tardes. Tú tienes dos empresas. Tienes ya tu agencia de marketing, que es Solution Society. Sí, desde hace dos años empecé con la agencia y luego ya ahorita estoy con un nuevo proyecto que está por salir que se llama Inside Out. Justo de eso. Quería que nos hablaras un poco de este nuevo proyecto, cómo surge, por qué dedicarte a ese sector. En verdad, todo empezó gracias a la agencia. Dos chicas, dos influencers, bueno, que ya tienen un montón de seguidores, casi más de un millón entre las dos. Ellas querían crear una marca y no sabían realmente tanto de la parte del negocio, de toda la parte operativa, financiera, administrativa de un negocio y querían que nosotros los ayudáramos en esa parte. Entonces, bueno, al final decidimos asociarnos con ellas y de ahí realmente es donde empezó todo, como todo el proyecto. Y luego ya, digamos que lo primero que nosotros nos pusimos a hablar fue por qué queremos hacer esto y de ahí es donde nace el proyecto. Entonces, un poco partiendo de por qué queremos nosotros, o sea, qué granito nosotros le queremos aportar a la sociedad, se empezaron a desarrollar el resto de cosas de la marca. Bueno, y te voy a presentar también a nuestra colaboradora, Paula Martí. Buenas tardes, buenas tardes, Ronald. ¿Qué es lo que te llevó a decir, quiero emprender, quiero en este caso asociarte con unas chicas que ya habían tomado una decisión o tenían una idea en mente? ¿Por qué lanzarte a ese mundo? Sí, bueno, lanzarme al mundo del emprendimiento, al principio con la agencia, fue realmente porque yo desde muy pequeño he tenido ese espíritu emprendedor un poco y siempre tenía la idea y el sueño en mi cabeza de que cuando yo me gradúe de la universidad, pues yo ya tenía que tener un proyecto o algo para yo poder vivir de eso. Yo siempre he sido partidario de que uno tiene que tener un plan, uno no puede lanzarse con los ojos cerrados porque es muy arriesgado y realmente ahí es cuando yo creo que la gente fracasa. Yo creo que uno tiene que por lo menos tener una semilla o una idea y desarrollarla y ya cuando tú veas que esté por lo menos medianamente desarrollado, te lanzas. Entonces es también esa parte de querer arriesgarme y yo optar por lo mío y yo querer aportarle algo a la sociedad con mi trabajo y con lo que yo haya montado. O sea, eso es como que la razón más profunda era por la que yo decidí lanzarme al mundo del emprendimiento y realmente yo decidí, digamos, empezar la marca de ropa con estas chicas porque luego de tener la experiencia que tuve con Solution Society, con la agencia, yo me di cuenta de que las empresas nuevas tienen éxito por dos razones. O porque tienen mucho dinero por detrás para financiar todas las actividades de marketing y realmente llegarle a todas las personas para que conozcan tu mensaje, quién eres y que se sientan rodeados de esa atmósfera nueva que estás creando. O que incluso es algo que está ahorita muy en tendencia, el tema de las influencers, que ya tengas esa audiencia cultivada, esa audiencia ya desarrollada, que la gente ya las conozca y las identifique y la gente las siga por quienes son ellas. Entonces, claro, yo valorando las audiencias que ellas tienen y todo lo que ellas ya han construido, que les habrá tomado más de cinco años, o sea, han arriesgado todo por construir eso. Yo dije como que, ¿sabes? Aquí vale la pena. Es una audiencia que de paso con la que yo siento que pudiese ayudar. Son personas que buscan un bienestar, quieren desarrollarse personalmente y profesionalmente, quieren construir hábitos, entonces ahí es donde yo realmente siento que yo puedo dar un valor real en todo el tema de ayudar a las personas a construir hábitos positivos para que tengan un bienestar mucho más sostenible en el tiempo y de ahí es donde nace la marca realmente. O sea, digamos que nuestra visión es que la ropa no es el fin, o sea, nuestro fin no es vender ropa por venderla, sino más bien que la ropa sea un medio para nosotros conseguir los recursos financieros, o sea, el dinero para poder hacer actividades que realmente materialicen esa misión que nosotros tenemos de ayudar a las personas a construir hábitos. ¿Y a qué media de edad o a qué perfil dirías que está dirigida tu marca? Nuestra marca está dirigida principalmente a mujeres entre 18 y 35 años que, digamos, que están buscando a ese mentor o a esa guía que nos ayuden a crear estos hábitos positivos que al final del día son los que te forman tu vida y reflejan tu identidad y quién eres tú. O sea, los hábitos que tú tienes en tu vida son un reflejo de la identidad, de tu identidad. Entonces, al final hay mucha gente que está quizás un poco perdida en, bueno, mira, quiero bajar de peso y lo primero que se les viene a la mente es que tienen que hacer una dieta súper estricta o que quieren estar en forma y lo primero que se les viene a la mente es que tienen que ir al gimnasio todos los días y cuando tú piensas así y no piensas más bien en quién quieres ser, no terminas yendo con frecuencia y no terminas formando el hábito de comer sano por ser una persona saludable o de, yo qué sé, salir a correr todas las mañanas queriendo rebajar de peso. Y realmente lo que tienes que pensar es, yo quiero salir a correr todas las mañanas porque quiero ser una persona saludable que cuando tenga 40 años pueda disfrutar de actividades con mis hijos o quisiera, no sé, hacer actividades con otras personas. Entonces es un poco lo que nosotros queremos aportar a esas personas de entre 18 y 35 principalmente porque son personas que ya están entrando en un mundo profesional y tienen que buscar como un balance. Uno cuando sale de la universidad sale quizás un poco a un mundo nuevo, tienes experiencias nuevas, estás un poco en tu cuenta con personas que si entras a una corporación muy grande, o sea, es súper competitivo y te van a comer vivo. Si no tienes un balance y una estabilidad emocional para poder afrontar a todos esos desafíos. Y a esas edades también hay mujeres que empiezan a ser madres. ¿Habéis pensado adaptarlo de alguna manera? Claro, por eso es que también nos queremos dirigir a ese segmento como más hacia los 35 años que son personas, principalmente mujeres que ya están considerando tener hijos, incluso ya tienen hijos. Y bueno, al final del día como es una ropa más moderna y es verdad que es otra cosa que me di cuenta en la agencia que es que uno tiene que ir primero a un segmento y luego ya cuando te vayas súper bien ahí sales a otro. Uno no puede decir que vas a abarcar todo el mercado porque es mentira. A centrar el tiro. Sí, o sea, no tienes los recursos ni las capacidades como para que tu mensaje se entienda bien para una persona de 50 años como para una persona de 18. Son personalidades muy distintas, culturas muy distintas que al final del día lo mejor es centrarse en un nicho y ya a partir de ahí ir cultivando ese nicho y cuando ya lo tengas dominado te puedes ir al siguiente si quieres, pero poco a poco. ¿Y cómo compaginas los estudios y tus proyectos? Porque al final requiere mucho tiempo. Bueno, eso está justamente, yo creo que está muy relacionado con lo que proponemos en Inside Out que es el tema de los hábitos. Los hábitos a mí me han ayudado a cambiar totalmente y a crear la persona que soy hoy en día. O sea, tener buenos hábitos desde todo lo que haces, desde que te despiertas en la mañana hasta que te acuestas a dormir, son los que hacen que tú puedas tener un balance y que puedas realmente disfrutar de todo. O sea, porque al final del día se trata de disfrutar la vida y ser feliz, no de estar esclavizado por unos hábitos que es mentira. Los hábitos más bien te liberan de esa esclavitud y realmente tú eres el que toma las decisiones porque tú dices, bueno, me levanto y hago ejercicio, luego voy a clases, luego me dedico a mi emprendimiento y es cuestión de organizarse y dividir un poco lo que uno quiere hacer. Pero es realmente porque, o sea, yo decidí terminar los estudios porque sí creo que te aportan conocimiento y te aportan unas visiones distintas. Pero yo creo que, o sea, como que la mentalidad más común es como que mira, voy a hacer mi emprendimiento y ni siquiera considero estudiar la universidad, directamente me dedico a eso. Pero sí es verdad que la universidad me consume quizás la mitad de mi tiempo y lo que me ha logrado es, bueno, saber distribuir mi tiempo y luego también tener la capacidad de delegar a otras personas. O sea, eso es lo que realmente hace que la empresa funcione al final del día. Uno tiene un tiempo limitado y lo mejor que uno puede hacer cuando está empezando es buscarse a otras personas que, bueno, primero que están dispuestas a arriesgarse contigo porque al final es algo muy pequeño y es muy arriesgado y que quieran crecer contigo. Entonces, ya ahí tú empiezas a delegar las actividades y las tareas que hay que hacer para la empresa. Por ejemplo, toda la parte administrativa que es súper burocrática, puedes tener una persona que te ayude ahí, luego un diseñador y así. O sea, es cuestión de saber a quién delegar y yo creo que por ahí… Repartir el trabajo. Sí, repartir el trabajo y… es básicamente eso, tener buenos hábitos y saber eso, ser un buen líder como para transmitirle tú los conocimientos a las personas que van a trabajar contigo y transmitirles la visión y la motivación para que ellos sigan trabajando contigo y te puedan ayudar a sacar el negocio adelante. Y bueno, hablando de transmitir conocimientos de joven a joven, ¿qué consejo le darías tú, así breve, directo, a un joven que quiere emprender? Yo creo que lo más importante es lanzarse al agua. O sea, es verdad que yo lo primero que dije es que hay que tener un plan, es verdad que hay que tener un plan, pero no te limites a… o sea, que eso no sea un limitante para tú lanzarte al agua. Lo más difícil es tomar acción y tomar ese primer paso. Yo creo que cuando te lanzas por primera vez lo puedes ver como muy arriesgado o como que realmente te puedes sentir un poco impostor. Dices, bueno, mira, yo realmente no soy bueno en esto. Hay gente que estudia 20 años esto y no hacen lo que… o sea, no se exponen al público o ofrecen incluso servicios de este tipo, a este precio y tal. Entonces, es más bien como que mira, lánzate al agua, prueba, al principio te va a salir mal, o sea, vas a tener muchísimos errores, vas a tener muchísimos fracasos, pero lo más importante es que esos fracasos te ayuden a crecer, que te ayuden a superarlo y ya una vez que sales como digamos de esa primera pared de lanzarte al agua, vas a empezar a ver mucho más claro las cosas, vas a saber dónde fallaste, cómo puedes responder mejor, en qué puedes mejorar y es estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y estar consciente de que tus errores son realmente más bien como un aprendizaje para tú no volver a hacerlo o hacerlo de una forma distinta. No quiero empezar con la misma. Sí, pero en resumen que tienes que empezar y sobre todo que empieces con algo que te apasiona de verdad. La gente, según mi experiencia, la gente se da cuenta cuando tú le estás mintiendo o como que tratas de vender algo que realmente tú no sabes o no conoces o no dominas, la gente se da cuenta de eso solo por tu lenguaje corporal o por las palabras que usas o porque tratas de venderles algo que ellos no quieren. Es más bien como que cuando tú realmente conoces, lo que haces es escuchar a los otros, ver qué es lo que necesitan, en qué puedes ayudarlos y luego ya tú darles una solución para que ellos resuelvan sus problemas. Pero es más bien lanzarse al agua y empezar a hacer algo que te guste, que te apasione y que te sientas cómodo. Con ese mensaje vamos a cerrar, con lanzarse al agua. Muchísimas gracias, Ronald, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ti también, Paula, como siempre. Y les esperamos la semana que viene en este tiempo de entrevistas en CEU Televisión. Muchas gracias.